Y lo hacemos como todas las semanas con Luis Ignacio Fernández de Rigoyen. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Lourdes? Muy buenos días. Por cierto, felicidades. Muchas gracias. Es que la semana pasada nos dio plantón, pero era por una causa justificada. Era su cumpleaños, lo pasaste bien, ¿no? Sí, pero ya van cayendo ya demasiado, sí. Eso no se cuenta, eso no se cuenta. ¡Ostras, ostras! Bueno, que hoy, bueno, aparte que ya ves cuánto tiempo te hemos dedicado, porque a mí me dijiste, te he preparado la sección que te vas a reír mucho. Así que a eso apunto, ¿eh? A reírme mucho. Y además es que hoy nos quieres hablar de un año, yo no recuerdo mucho, era muy pequeña, pero nos quieres hablar de 1983. Ya estamos, ya me has echado la presión de la edad, ya me la has echado a mí, ¿no? Tú no te acuerdas, yo sí me tengo que acordar, ¿no? Por eso hago la sección y todo, vale, vale. Pues sí, pues sí, es nada menos que hace, ¿tú sabes lo que sonaba hace nada menos que 33 años? Sí. He tenido problemas para el 2006 y 2008. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues a ver con el estribillo. ¿Ya te viene a la cabeza o no? ¿Sí? Va, va, pero... Año 83, primera pista, 1983. Claro, y no te acuerdas, evidentemente, no te acuerdas, pero la has bailado seguro. Sí, no la he bailado, no la he bailado, y la he cantado. El dúo italiano Rigueira, la canción Vamos a la playa, estos eran un dúo, los cantantes eran Stefano Rota y Stefano Rigi, y ahora tienen 56 años, o sea que, vamos, eran de esos años jovenzuelos. La letra, pues trabajadísima, ya lo ves. Sí, sí. Era Vamos a la playa y punto. El vídeo en ese momento era La leche, ahora lo ves, y ves a dos tíos bailando raro y te partes de risa, pero la verdad que en ese año 1983, pues era lo que sonaba, sonaba, y además triunfaba. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Pero no fueron los únicos, ¿no?, que pegaron así con estribillos. No, no, pero además el estribillo este, el oh, 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 oh este, ya lo ves que es el estribillo mítico de muchas canciones. Si tú quieres que tu canción sea pegadísima y que triunfe, le pones el oh, oh, oh y ya está. Triunfaron también, tenían otra, la de no tengo dinero, ¿te acuerdas? No tengo dinero. Eso también, ¿no? Será porque la hemos cantado también, no hace mucho. Pues sí. Bueno, y mientras tanto, pues Lourdes, mientras íbamos a la playa con esa canción en el año 83, pues en España sucedían muchas cosas. Era una España, pues que veía cómo empezaba a gobernar el PSOE después de su victoria en las elecciones el año anterior, en el 82. El gobierno de Felipe González, pues decide expropiar Rumasa, José María Ruiz Mateos, de esto también te sonará. Era un, en ese momento, en el año 83, que fue la primera expropiación, pues era un holding gigantesco. Había más de 700 empresas que tenía este hombre. Madre mía. Y bueno, la que se lió, Lourdes, la que se lió. Me encanta. Y luego, en el año 83, pues fue año de elecciones autonómicas y municipales y en las que se religió aquí en Zaragoza como alcalde de la ciudad a Ramón Saiz de Baranda. Evidentemente, tú y la gente más joven todavía, pues no, lo único que le sonará es a una calle de la ciudad. Pero bueno, a nivel económico, pues la verdad que fue un alcalde pues muy importante para Zaragoza. Hizo una reforma administrativa del ayuntamiento y un nuevo plan urbanístico de la ciudad. Fue el responsable también de la apertura del Puente de la Almosara a los coches, al tráfico rodado, porque hasta ese momento había sido de uso ferroviario. Estamos aquí cerquita de ese puente que ahora todos disfrutamos. Impulsó el crecimiento también de la margen izquierda con el tema del plan Actur, ¿vale? Que ahora mismo el Actur lo consideramos... Aquí fue cuando comenzó a gestarse el Actur. Efectivamente, hombre, ya había algún movimiento, pero bueno, él fue un impulsor también de ese crecimiento y ese Actur que ahora vemos tan inmenso, pues en el año 83 empezaba a nacer. Y luego impulsó también la sesión de la aljafería como sede de las Cortes de Aragón, que ahora disfrutamos de esta aljafería tan bonita como sede de las Cortes, pues bueno, fue también uno de los impulsores. Y falleció en el año 86, tres años más tarde de este año 83 que estamos recordando hoy, pues a consecuencia de una larga enfermedad. Bueno, pues muchas cosas, desde luego que es importante, ¿no? Sí, y luego Lourdes, fíjate, a nivel laboral fue muy importante también porque el 30 de julio precisamente el gobierno de Felipe González pues ponía en vigor en España la importantísima nueva ley laboral que establecía una jornada laboral máxima de 40 horas semanales y 30 días de vacaciones anuales. Esta también me suena. Ostras, yo necesito cuatro horas seguidas de programar para poner música. Pues con este fondo tan bonito de la canción de The Police, Sting, que sonará a muchos también mucho más, te voy a contar un hecho curioso porque, claro, recordamos la economía, recordamos cosas que pasaron en los diferentes años, este año 1983 en concreto, pero pasó a nivel mundial una cosa muy curiosa. Fíjate, sabes que en esta sección hablamos de cifras y cantidades y eso está muy bien, es muy importante. La economía lo va marcando. Efectivamente, es importante para nuestro día a día, para no solo entenderlo, sino también para saber lo que nos puede venir adelante. Y, bueno, lo importante es tratar esos números muchas veces con sangre fría y tomar decisiones acertadas. Pues bien, en ese año 1983 sucedió uno de los incidentes nucleares más importantes de la historia o quizás el incidente nuclear que no sucedió. Fue el famoso, o por lo menos entre la clase política y militar, fue el famoso incidente del equinoccio de otoño, que lo que pasó fue que se colocó al mundo al borde de una guerra termonuclear total cuando a las 12 y cuarto hora de Moscú, hora rusa, un satélite soviético alerta de que un misil estadounidense había sido lanzado y que en 20 minutos alcanzaría la Unión Soviética. O sea, imagínate el lío que se había podido montar en ese momento. Bueno, pues había un personaje que se llamaba Stanislav Petrov, ese día estaba al mando de la inteligencia militar soviética, pues él piensa que se trata de un error porque dice, oye, nadie puede atacar con un solo misil. Puestos a atacar, aquí lo echamos todo. Claro. Entonces, bueno, pues poco después los ordenadores indican que no era uno, que es que eran cuatro misiles más que se dirigían hacia la Unión Soviética. Petrov sigue pensando que eso puede ser un error del sistema, que no puede ser así, así que considera de nuevo que cinco misiles son muy pocos misiles cuando Estados Unidos tiene miles de misiles nucleares. Bueno, mientras los demás estaban alrededor desesperados y decían que había que atacar a Estados Unidos, había que devolverle el envío de esos misiles, pues él decide esperar y finalmente se descubre que se trata de una falsa alarma, que era esa imagen de esos posibles misiles era una imagen causada por reflejo de la luz del sol en las nubes. Entonces, bueno, pues imagínate. Más tarde, pues cuando le preguntaron, oiga, pero ¿por qué no activó el aviso de alarma nuclear? Porque eso era tremendo, ¿no? Bueno, él dijo que la gente no empieza una guerra nuclear con solo cinco misiles. Pues ya ves, Lourdes, con su sangre fría a la hora de analizar los datos y a la hora de tomar decisiones... Pero sangre muy fría, ¿eh? Pues sí, evitó una catombe mundial hace 33 años, pero que imagínate si Rusia contesta... Si en lugar de estar Petrov llega a haber otro, madre mía. Efectivamente. Madre mía, la que hubiera pasado. Imagínate lo que hubiera pasado a nivel económico y humano si este hombre reacciona. Bueno, pues la verdad es que nos quedaríamos escuchando a The Police, toda la canción, que es una maravilla, pero tenemos muchas más. ¡Bonnie Tyler! Preciosa canción, Bonnie Tyler Un eclipse que en ese año Ese año 83 en España La verdad que fue un año muy duro a nivel social Hubo muchos hechos tristes Fíjate, el 26 de agosto Cuando unas fuertes lluvias en el norte Afectaron especialmente a Bilbao Pues la verdad que fue una gigantesca inundación Hubo 34 muertos En estos días que estamos recordando Lo del camping, las nieves, de viescas y demás Pues bueno, ese año para Bilbao Fue un año muy complicado En Barajas, fíjate, tuvimos malas noticias también En 10 días de intervalo Pues se estrellaron dos aviones Uno de Avianca Y luego otro vuelo, esta vez de Iberia Se estrellaba también debido a la niebla Y bueno, en el primer hubo 181 muertos Y 193 en el segundo O sea, fue un año complicado también En Madrid, en Madrid tuvimos el incendio De la discoteca Alcalá 20 Fallecieron 83 personas Y lo peor de todo Lo peor de todo, la lacra De la banda terrorista ETA Que en ese año 83 Pues cometía 44 asesinatos Esta sí que me la sé Sí, pero de esta estoy seguro Que te perdiste la emisión En directo de los primeros 14 minutos De ese video De ese Michael Jackson En Thriller Te lo perdiste, ¿verdad? En el año 83 Era más mayor cuando lo vi Pues yo tuve la gran suerte de verlo En ese momento estaba en mi Argentina natal Y la verdad que fue esa primera emisión De ese video Pues bueno, fue un evento tremendo Y bueno, pues han convertido a Thriller De Michael Jackson En uno de los videos Pues más emitidos de la historia ¿Sabes cómo se llamaba la actriz Que estaba con él en el video? O sea, que se asustaba tanto con Michael Sí, bueno Esto pasa como con la primera canción Que nos has puesto del oh, oh, oh En ese momento impacta Ahora cuando lo ves Claro, dices Sí, pero A la hija mía Que te asustaba demasiado, ¿verdad? Que tampoco era para tanto Que no es Pero mira, mira Tú no has visto los zombies ahora Vamos, de las películas de ahora Bueno, pero ¿cómo se llamaba? Hola Ray Hola Ray Y bueno, se encontraban en un ambiente Inspirado en las películas de terror De los años 50 Y la verdad que ese video fue tremendo Michael Jackson La verdad que cambió Cambió muchas cosas de la música Bueno, y lo que da terror Siempre que hablamos De los datos económicos Del año en cuestión Sí, la verdad que En ese año En el año 83 Los datos económicos de España Pues bueno Era el año 83 En el cual estaba Felipe González Pero sí que había una inercia De los gobiernos anteriores De Suárez Y de Calvo Sotelo Había más de 2 millones de parados Más de 2 millones de desempleados Y en los siguientes 2 o 3 años Pues se llevó hasta el 20% De desempleo O sea que era una situación Un poco parecida A la que estamos viviendo ahora El PIB Crecíamos aproximadamente En el año 83 A un 2% Y te he traído un dato curioso En el año 83 Había 31.069 oficinas bancarias Claro, en esa época Imaginaros Necesitábamos hacer todo en persona No había ordenadores No teníamos internet Sí Y bueno Pues la población que había En ese momento Eran 38 millones de habitantes Resulta que ahora somos 10 millones de habitantes más En el año 2016 Y debido a las últimas fusiones Y sobre todo A las que vienen ahora Que van a venir fusiones Más grandes todavía Del mundo de la banca En España Y en el resto de Europa Pues la idea es que España A final del 2016 Se quede otra vez Con 31.000 oficinas O sea, vamos a volver a tener El mismo número De oficinas bancarias Que teníamos en el año 83 Y eso teniendo en cuenta Todas las que ya han cerrado Por las fusiones Correcto, así es Bueno, la informática Y la crisis Pues pasa factura en 2016 Y además somos conscientes Que ya no nos quieren atender En persona los bancos Ni tenemos tiempo Para ir a esos horarios Tal cual Bueno, ¿y qué veíamos En televisión en 1983? Ostras, Lourdes El equipo A Nacía en el año 83 El equipo A Que aquí, bueno No llegaría A televisión española Llegó dos años más tarde Pero fue en el año 83 Cuando la cadena NBC Pues sacó a la calle Pues a Murdo A M.A., a Aníbal Y a Fénix ¿Te acuerdas? En aquella furgoneta mítica Sí, sí, sí Bueno, y siguen todavía Yo creo que todavía Hay algún canal que lo pone Hay repeticiones Y yo si las pesco Las veo, eh Os encantaba la vida Oye, en fútbol Fíjate, fue la temporada El Athletic de Bilbao Que antes hablábamos De una desgracia De inundaciones Pues fue un año muy feliz Para los seguidores Del Athletic de Bilbao Que ganó la primera De sus dos ligas De los años 80 Con Javier Clemente Como entrenador Aunque La gente que le gusta El fútbol Pues recordará mucho También ese año 83 Por el encuentro De la selección española De España-Malta Del 21 de diciembre Que con ese Bueno, raro 12 a 1 12 a 1 Sí, clasificó al equipo Pues para la Eurocopa Del 84 Y también el cine español Que, bueno Ya empezaba, ¿no? A repuntar en 83 Sí Oscar para Garci Efectivamente El Oscar de Garci El año de él Conseguía un inesperado Oscar Decían los entendidos Gracias a la película Volver a empezar Y bueno, pues Yo creo que Hecho este repaso Y siguiendo Escuchando a Michael Yo creo que nunca Valoraremos en su justa medida Lo que Michael Jackson Pues aportó a la música Yo creo que un genio A ver, a ver ¿Con qué vamos a terminar? Porque te me estás emocionando Bueno, es que para terminar Me vas a permitir una licencia Porque vamos Dicen que sin grandes acompañantes No habría grandes figuras Y bueno, esta canción Es Rosana De Toto El grupo Toto De los años 80 Míticos De los años 80 Y curiosamente Hablábamos de Michael Jackson Varios integrantes de Toto Formaron parte Y participaron Del disco thriller De Michael Jackson Que antes oíamos Y entre ellos Uno muy destacado Que era su batería Que era Chef Porcaro Era un maravilloso batería Fue el creador De este tipo De tocar la batería Esta forma de tocar la batería Que en esta canción Se escucha muy bien Y que para algunos Es el más reconocible Y un grupo esencial De batería Que existe a día de hoy Bueno, pues Con él Nos despedimos Muchas gracias Luis Ignacio Hasta la semana que viene Cuídate mucho She's gone